¡Fajira para este cuerno! Aprendimos a querer desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cero para muerte a ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara vienes quemando la grisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa a ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara con la luz de tu querida presencia con la luz de tu querida presencia con la luz de tu querida presencia con la luz de tu querida presencia